¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños 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 feliz! ¡Cierto! Aunque yo salí en el cumpleaños ¡Os dejamos en la descripción! ¡Mi regalo! ¡Hola bienvenidos a Waratón! ¿De qué juguete? Luigi y Mario presentan esta super caja y vamos a ser la amistad, la amistad de hermano Lo estáis sacando de él, ¿no? Dejadlos ahí ¿Cómo se llama esta caja? Mario Pingüino o Mario Polar de Lego Super Mario Lo vamos a potenciar Una expansión que nos ha pedido el pequeño para el cumpleaños Eso tienes que abrirlo Lo estoy intentando O te jalamos la descripción de Luigi y Mario Uy Se han dormido Uy Se han dormido Tengo intuiciones Tengo intuiciones ¿No te falta el móvil ni nada? No No, ¿ves? Una pregunta, espera ¿Abro yo la bolsa o qué? ¿Quién está? ¿Hola? ¿La abres tú o la abro yo? ¿Dónde está? ¿La bolsa? ¿Aquí? ¿La abro yo o qué? ¡Mamá mía! ¡Uts! ¡Mamá mía! ¡Quizá chita! A ver ¡Quizá chita! ¡Mira! ¡Me enseña! ¡Mira! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si se lo pone Luigi? Sí, vamos a probarlo. Es que es así. Ha sostenido un nuevo potencial. Y lo ha pasado. Mario, bueno, lo abrimos. Vamos a tirar media una. Hay que encontrar el pie de la bolsa. El pie de la bolsa es este de aquí. Pero también tiene otra. Me la pongo. ¿Te la pones tú o Mario? Mario. Pero también tiene esto, mira. Dos piezas blancas. Esto es los botones. Cuídalo bien, eh. No, que ahí no es. Esto. No, que ahí no es. Es en el brazo. Es en el brazo. No. No. Deja que Luigi lo monte, tranquilo. A ver. Toma Mario. Yo lo monto. No, yo lo monto. A ver. Primero. Yo no estoy solo. Mario. No. 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 ¿Cuántos van? Dos Tienes que apretar más ahí Esto es para que sí Pero esto no es Vale, lo ha regalado Venga, sigue ¿Cuál quieres elegir? Bueno, ahora me gusta el dibujo de Mario ¿Pero eso no va ahí? Sí ¿Qué no? Ah, bueno, sí, pero eso es el paso 6 Estás haciendo lo primer Sí, lo hemos hecho todo No, te falta ese Tienes que poner las alas de pingüino Venga, y la otra Son dos Son dos Que tiene por los dos lados ¿Y dónde está la otra? Ah, ya tiene Mario Díjalo a más Eso va ahí Vestuario Yo no tengo Vestuario ¿O puedo tirar de Mario? No, eso me llevo la de pingüino No, no, no No, no, no Vestuario Es mi vestuario Aquí es mi vestuario Va a ser mi vestuario Este Este no hace nada ¿Te acuerdas que te dije que se le rompió? No, pero que se ve Está aflojo, ¿no? No, es que es bruto Mario Es que le dio muchas golpes No, pero se pone también Adiós Es que mira que bien cuidado lo tengo Es mi vestuario Pero esa pieza aquí ¿Hay algún mundo de nieve de Mario? Sí, hay ¿Pero caja grande? Sí ¿A ver dónde? Aquí Es que aquí no lo enseña Aquí no hay Es que aquí no hay Han sobrado Esas piezas Veremos Cómo juegan con el nuevo vestuario Con la ropa de Mario Con la aplicación No te voy a decir Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Y siempre lo será Y siempre lo será ¡Viva la ley!